Reporte 100 José Rebeles Reproducciones personales Con filtración de información Que era privilegiada Y que Hacía una columna que se llamaba Red privada Antes esa columna se llamó para control de ustedes En el primer día Y hacía Revelaciones muy fuertes Respecto de los grupos De la ultraderecha en México Respecto de la CIA Respecto de Sindicatos corruptos Y finalmente Ya en las últimas semanas De su vida Se puso a investigar Como Había una transferencia Vamos a decir De funcionarios Del régimen, del gobierno De entonces De Miguel de la Madrid Con Manuel Atle Como secretario De Gobernación Infiltrados en el narco De hecho Estaban manejando ya A dos manos Por un lado Como desde el gobierno Por otro lado Desde la delincuencia organizada El tráfico de drogas Entonces es un Asesinato muy relevante Porque ocurre En una época En que México Dio un salto cualitativo En el tráfico de drogas En su Conexión internacional En temas muy Muy delicados Porque A Buendía Lo matan El 30 de mayo De 1984 Él estaba Regresando esto Que te menciono Por eso Medián de Granados Chapa Que fue su colaborador Y su amigo Escribió un libro Póstumo Que dice Que el asesinato De Buendía Fue el primer Crimen De la narcopolítica Mexicana Sí Sí Porque Estaban involucrados Estos poderes prácticos Que estaban También Metidos Encostados Dentro de los gobiernos Sí Después de La muerte de Buendía Que es mayo De 1984 Ese mismo año Se descubre El rancho Urbúfalo Que era Un lugar En donde se producía Droga Para Ser vendida En el exterior Para que Estados Unidos Recogiera Esas ganancias Y las Metiera Como ayuda A la contra Nicaragón O sea Una Jugada De muchas bandas ¿No? Y A los pocos meses más O sea En febrero del 85 Ya estamos hablando De Secuestro Tortura Y asesinato De la gente De la DEA Enrique Camarena Salazar ¿Sí? Entonces estamos En un Parteaguas De la historia Del narcotráfico De la criminalidad Organizada en México En el que Buendía Tuvo un papel Preponderante Como Denunciante Sí Y de hecho El autor Que se señaló Como autor Intelectual De Su muerte José Antonio Zorrilla Era el director De la De la De la Seguridad Muy Cercano Al entonces Secretario de Gobernación Manuel Vázquez Esto es lo que Recrea La serie Pero es un caso Que sigue Cerrado Porque por ahí Hubo una persona El Chocorrol Acusado De haber disparado Físicamente Y después Lo mataron Sí Para borrar Todo tipo De huellas Moro Ávila Un actor Músico Si estuvo En la cárcel Y está libre Pero siempre Ha Negado Haber Disparado Él Entonces Hablamos De un crimen Sin solución Todavía Sí Zorrilla José Antonio Zorrilla Él sabe Lo que pasó Y no lo ha Dicho Yo creo que Zorrilla Es uno De estos Personajes Que A los que Ha tratado La famosa Marta La ley Del silencio Que Se estilaba Sobre todo En los Regímenes Periodistas Desde el Autoritarismo Total En este País Donde No se Puede Abrir La boca Porque Si abres La boca Te mueres Entonces Me parece Que Zorrilla Está Atrapado En ese Círculo De silencio Obligado Y que No puede Ir más allá Si queda Tiene En este Momento José Reveles Lo que sé Es que Estuvo Más de Más de Veinte Años Sometido A prisión Primero Formando Domiciliaria Si Y Él De alguna Manera Fue El Enlace La Bisagra Entre Este Poder Estatal Poder Gobernamental De Las Policías Y De Espionaje Que Era La Dirección Para La Seguridad Con Último Director Ahí Se Acabó La Federal Fue Tan grave El Asunto Que Cerraron La Federal Seguridad Que Enlazó Fue La Bisagra Dicía Yo Entre Este Poder Del Estado Y El Poder Del Largo Él Llegó A decir Que Que La DFS Si lo Dejaban Ahí Al Frente No Estaba Presupuesto De Gobierno Que Ella Podía Mantenerse Por Sí Misma Es decir Tenía Suficientes Recursos Para Operar Por Sí Misma Lo Lo Cuarto Era Un Absurdo Porque Tú No Puedes Tener Una Oficial Con Dinero Privado De Más Bien Sin Duda Procedencia Ilícita Sí José Antonio Zorrilla Salió De Prisión En 2013 Y Fue A Prisión Domiciliaria Por El Asesinato Del Periodista Manuel Buendía Y Estaría Todavía En La Posibilidad De Él De Decir Lo Que Sabe Pero No Lo Ha Hecho Y Está En Este Silencio Debe Debe Ser Un Hombre De 70 80 Años De Edad O Quizá Más Si No Habla En Todos Estos Años En Que Estuvo En Prisión Si Nos Va Hablar Ahora Que Está En Su Domicilio En Prisión Domiciliaria O Como Se llame Si Pero Esto Son Esos Pactos De Silencio Que No Han Logrado Abrirse Porque Además No Había Una Consecuencia En Investigación Se Quedaron Donde Fue Necesario Antes De Los 90 Y Para Recutar No Hubo Mayor Indagación Por parte De Los Gobiernos Posteriores Si En Este Documental Red Privada Quien Mató A Manuel Buendía Sale Entrevistado Moro Ávila Juan Rafael Moro Ávila El Otro Sentenciado Por La Muerte De Manuel Buendía Que Ya Está En Libertad Y Quien Ha Negado Durante Todos Estos Años Haber Disparado En Contra Del Periodista No Sale Zorrilla Se Le Buscó Me Imagino Y No Quiso Hablar Si Absolutamente Se Se Deó Hablar Estando En Prisión Y Ahora Estando Libre Igual Porque Está Atrapado En Ese Pacto En Donde No Solo Se Se Involucró O Se Quiso Involucrar En Las Investigaciones El Grupo De Periodistas El Grupo De Pares Que Estuvo Investigando Llegó A Tocar Hasta Manuel Bartlett El propio Le Hace Una Una Entrevista Que Responde Por Escrito Pero No Llega A Mayores Y En Esa Época Hay Que Recordar Que Buen Día Publicó También Tenía Los Datos Que Publicó Jack Anderson En Estados Unidos El Periodista El Columista Jack Anderson Acerca De Un Presunto Depósito De Por Lo Menos Cien Millones De Dólares Por Parte De Quien Era Entonces Presidente De La República Miguel de la Madrid Hurtado Hasta ahí Puede llegar El Él Él sabe Lo que pasó Entonces Así Como Sorrilla Yo creo Que Debe Saber Debe Tener Certezas De Que fue Lo que Pasó Sobre Todo Buen Día La verdad Es que Buen Día Tocó Temas Todos Muy Escabrosos Y Eso Impidió Que Se Sentara Muy Bien Investigación Porque Él Atacaba Repito A la Autraderecha Mexicana A A A A A A A A Maniobras Este Corruptas De Sindicatos Etcétera Etcétera Y Era un Abanico Muy Grande De Enemigos Que Pude Haber Tenido Pero Todo Todo Apunta A Que Hubo Ahí Un Por Llamarlo Así Un 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 De Estado O O Fraguado En Las Esferas Del Gobierno Si Que Tiene Que Ver Esto Todo Este Asesinato El Asesinato De Manuel Buendía Con Un Rancho En Veracruz En Donde El Crimen El Narcotráfico Estaría Entrenando A Los Contras De Nicaragua Financiados Por Estados Unidos Que Él Tenía Información Al Respecto Y Que Pudiera Ser Una De Las Circunstancias Que Lo Llevaron A La Absolutamente Hablando De Este Trasiego De Armas En El Que México Era Activísimo Porque Hay que Recordar Que No Solo Estaba El Ranking Búfalo Prodector De Marihuana A Gran Escala Una Agroindustria Para Obtener Dinero Que El Coronel Oliver North De Los Estados Unidos Canalizaba Ilegalmente A La Contra Nicaragüense Entonces Aquí Estados Unidos Estaría También Participando En Este Trasiego De Drogas En Este En Este Famoso Irán Contras Que Se Llamó En Su Momento Y Como En Un Ranker De Rafael Caro Quintero Que Fue Consentido Por El Gobierno Que Fue Autorizado Por El Gobierno Estaba Permitiendo Que Se Entrenara Justamente A Quienes Hacían La Guerra En Contra Del Gobierno Sentidista Entonces México Como Gobierno Fue Muy Permisivo En Esas Épocas Y Eran Cosas Que Estaban Descubriendo Buen Día Y Por Eso Era Objeto De Esta Objeto De Este Atentado Que Le La Cedillo José Reveles Que Dice Ha Publicado Varios Hilos Acerca De Este Documental Y Dice Este Es Mi Tercer Y Último Hilo Sobre Manuel Buendía Red Privada Es Fácil Asumir Que Manuel Bartlett Sabe Perfectamente Quien Lo Mató Yo Diría Que No Solo Bartlett Sino Otros Que Salen En El Documental Y Se Hacen El Tío Lolo Carrillo Lea Coello Trejo Morales Lechuga Lo Cierto Es Que Si Buendía Descubrió No Solo Lo Del Rancho Veracruz Sino Lo De Las Narcopistas Toda La Clase Política Salía Embarrada El Asesinato De Buendía Podría Ser El Gran Secreto Que Hermanan A Los Gobernadores Que Participaron En La Triangulación De Pero Siempre Las Cosas Llegan A Trascender No Si Que Bueno Que Mencionas La Cocaína Porque Justamente La Época En Que Hace Vamos A Si Se Hace El Boom De La Cocaína México Nuestro Reactor De Esta Droga Si Nunca Lo Ha Sido Pero Empezó A Recibir Todos Los Cargamentos Desde Sudamérica Y Estaban Involucrados Gente Del Gobierno Los Mismos Represores De La Llamada Guerra Sucia En México De La Dirección Federal De Seguridad Se Convirtieron En Los Capos Del Narcotráfico Eso Es lo Que Estaba Descubriendo Ese Salto Mortal Entre Servidor Público Y Del Encuentro Organizado Es Una Hermandad Una Muy Perversa Que Se Estaba Dando Justamente En Esa Conjuntura Del País Y Por Eso Creo Que Es Relevante Para Las Nuevas Generaciones Saber Que Pasó Con Este Periodista Que Logró Armar Los Hilos La Madeja Que Le Permitiera Con el Tiempo Ir Desentrañándola Pero Ya No Hago Tiempo Porque Tuvieron Que Liquidarlo Para Que Ya No Prosiguiera Con Esas Sí Manuel Buendía Tiene Tiene Descendencia Sí Está Su esposa Dolores Creo Que vive Su hermano Una mujer Muy valiente La esposa Ahí la vimos En el documental Las imágenes De los ochentas Una mujer Muy echada Para adelante Sí Un hermano José Acudía mucho Ahí a la fundación Exactamente La fundación Manuel Buendía Sí Y Llegó a A escribir Su propia historia Pero Los familiares Pues no tienen La 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 Facilidad Para decir El culpable Fue Julián Ocetano Con datos Fiderinos Comprobables Digamos Sin temor A equivocarse Pero Siempre han sostenido Que fue un Tremendo Estado ¿Usted piensa lo mismo José Reveles? Yo creo que Sí Hubo condiciones Para que eso ocurriera Sí Y ahora Andrés Manuel Está El presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Está hablando De que hubo Épocas En el país En donde Lo que Estaba En el poder Era un Narcogobierno Hablando Justamente De los últimos Regímenes Y particularmente El de Petite Calderón Pues yo creo Que en esa época Existía Eso mismo ¿No? Empezaba A existir En esos Narcogobiernos En donde Era difícil Distinguir La línea Divisoria Entre El gobierno Y delincuencia Particularmente Esa Bizarra Que se llamó José José Antonio Zorrilla Pérez ¿Hubo algún otro Periodista Después de Manuel Buendía Que siguiera El hilo De lo que Él había descubierto Es decir Alguien En el periodismo Mexicano Sustituyó El papel Que estaba Desempeñando Buendía Bueno Como Investigador Como Revelador De secretos Y todo Pues estaba El columnista Miguel Ángel Granado Y su discípulo Pero Digamos que En el nivel De los temas Que Buendía Abordaba Pues No No ha habido Vamos a decir Un columnista Ha habido Periodistas Autores De libros De libros Donde Se revelan Este tipo De conexiones Entre Entre La La Delincuencia Y el gobierno Como Ana Beren Hernández Como En su momento Han sido Marcela Turati O Usted mismo José Reveles Yo mismo He escrito algunos libros Que relacionan Que relacionan Estas Violencias Múltiples Del país Con algo Que no es Privativo De la lengua Es organizada Sino que el gobierno Tiene que ver ahí Entonces Creo que Si ha habido Una lección De Buendía Que muchos periodistas Han seguido Algunos jóvenes Algunos no tanto Y que Creo que Sería una buena Lección también Para Los futuros periodistas Los jóvenes Que están Aspirando a ser Periodistas Que Tomen ejemplo De lo que Hacía este hombre Claro José Reveles Le agradezco mucho Que nos haya tomado Esta llamada Con muchísimo gusto Y Te manden Un gran abrazo Igualmente José Reveles Periodista Escritor Es Protagonista De este documental Uno de los protagonistas De este documental Red privada Quien mató A Manuel Buendía Reporte 100 100 Para 2 2